Emprendedores en el Mundo Digital 479 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor que tiene una idea, ¿no es cierto? Y a través de esa pasión, de ponerle una estrategia, de hacer alianzas, de invertir, de tiempo, en fin, de muchísimas cosas, la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos con contenido de calidad todos los días, de lunes a viernes, para acompañar justamente a aquellos emprendedores, aquellos negocios que quieren también estar en este proceso de digitalizar, que hoy por hoy es súper importante y claro, con una entrevista fabulosa que no se la pueden perder y por eso voy a dedicar el podcast a todas aquellas personas que se han planteado incorporar los webinars para poder llegar a su audiencia, a su nicho de mercado y que posiblemente tienen muchos miedos de cómo hacerlo, si será una idea válida y yo creo que todo el mundo lo pensaría que sí, pero ¿cómo lo hago? ¿no es cierto? ¿Cuáles son los beneficios? Pues hoy lo vamos a ver con el experto, así que no se lo pueden perder este podcast. Hasta el final, ¿no es cierto? Y claro, no sin antes invitarles a que visiten la Academia de Katia Aman.com, el Netflix de los emprendedores como yo lo llamo, porque ahí vamos a encontrar cursos. Ahora ya tenemos 18 cursos y en especial el curso que les quiero comentar es el curso básico de cómo gestionar tu social media, ¿no es cierto? Cómo es importante llevar tu mensaje de marca, de tu portafolio de servicios, a todas las redes sociales donde obviamente va a estar tu nicho de mercado y lo vamos a ver a lo largo de 10 clases. Vamos a revisar todo el contenido, cómo manejar un calendario editorial, a qué hora será la mejor, las particularidades de cierta red de forma básica, recordar que es un curso básico, y pues echarle un vistazo que esté estupendo. Esto con más cursos van a poderlo acceder a través de una suscripción mensual, así que echarle un vistazo. Y bueno, ahora sí, vamos a entrar con la entrevista del día de hoy, que fue el placer, al otro lado, en el otro continente, un maravilloso español, Enrique San Juan. Hola Enrique, ¿cómo estás? Hola Katia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias por tenerme aquí, es un placer estar contigo esta tarde de aquí, desde Barcelona. ¡Qué gusto! Seguro que sí, gracias también a ti por la oportunidad, siempre estamos a tope con el tiempo, ¿no es cierto? Y pues te has dedicado esta media horita para, vamos a aprovechar tus conocimientos, y en este caso, justamente, entender por qué el webinar deberíamos introducirlo como una estrategia digital, y cuáles son las particularidades, qué deberíamos tomar en cuenta, cuáles serían los beneficios. Pero claro, antes de entrar en materia, pues quisiera que por favor te presentes, ¿quién es Enrique San Juan y a qué te dedicas? Bueno, pues tal como tú has dicho, mi nombre es Enrique San Juan, tengo 54 años, estoy casado, tengo dos hijos, un hijo que tiene 23 años, un hijo que tiene 21, también tengo un perro pequeño que se llama Prince, es de la raza Schnauzer Mini, así que ahí tengo más o menos el panorama familiar montado. A nivel profesional soy periodista, especializado en nuevas tecnologías, esa es mi profesión de base, y como tal, bueno, mi experiencia a nivel de medios de comunicación viene desde el siglo pasado, en el año 88, cuando empecé a trabajar en prensa de papel, en prensa técnica de revistas de computadores. Más tarde trabajé en IBM España, luego en La Vanguardia, que es uno de los diarios importantes aquí de España, en el suplemento de ciencia y tecnología, y más tarde tuve la oportunidad de crear mi primera empresa en Internet, en el año 95, en la que vendíamos webs y lo típico que se hacía en ese entonces, cuando no se sabía lo que eran las webs. Y como mis clientes no sabían qué es lo que les estaba vendiendo en aquel entonces, se me ocurrió dar cursos, como tú. Cursos, en ese caso eran un curso galáctico que se llamaba el correo electrónico, al cual se llenaba la sala en el año 95 para ver qué era eso del correo electrónico, y me acuerdo cómo había un gran O en la sala, cuando yo explicaba que tú podías enviar un correo electrónico a una persona y copiar a otro. Entonces, la gente opinaba totalmente de esa capacidad tecnológica. Cómo ha ido aumentando la tecnología, ¿no? Absolutamente. Desde entonces hasta ahora, siempre me he situado y he estado en la parte más vanguardista de lo que es el avance tecnológico, y he derivado eso a través de servicios y también de cursos, a través de seminarios que doy al entorno empresarial y también de emprendedores y profesionales en este mundo de la comunicación. Ese es el background base. Mi experiencia con los webinars, como tú bien decías, base, nace en el año 2011, en el cual yo... Ya buen tiempo, ¿no? O sea, ya buen tiempo, en ese tiempo me imagino que, bueno, no como ahora que es el boom que todo el mundo habla de webinars, ha de haber sido como que los inicios del webinar, ¿no? Más o menos, sí. Yo, una de mis pasiones y de mis aficiones, y también una forma de crecer y aprender, más allá de la parte académica, es la de viajar y asistir, o lo era hasta ahora, viajar y asistir de forma presencial a los eventos y siguiendo a los gurús tecnológicos del mundo. Y eso básicamente consiste hoy en día en Estados Unidos, que ahí está la parte puntera de todo el avance social media y comunicación digital. Bueno, estaba yo ahí entonces asistiendo a un evento, que en aquel momento era en Nueva York, en el año 2011, y salió un personaje a explicar una historia en una sala que estaba abarrotada de gente, unas 500 personas, era mucho, y él explicaba que era la típica historia del héroe, en la cual él era un jugador de fútbol norteamericano con mucho futuro, era muy bueno, pero tuvo una gran lesión que le apartó completamente de la carrera deportiva, cayó en una depresión, en la ruina total, solo su hermana se apiado de él y lo dejó dormir en el sofá de su casa, o sea, la típica estructura de storytelling de superación, y ahí estaba él, decía él, totalmente abrumado, pero con un portátil y se empezó a meter en LinkedIn. Eso le contaba él en el año 2008 aproximadamente que ocurría esta situación. Y cómo tanto meterse en LinkedIn, que llegó a tener un muy buen nivel y pensó, ¿y por qué no hago un curso? La típica historia. ¿Por qué no hago un curso y ayudo a las demás personas a también a sacar el mejor provecho de LinkedIn? Y entonces dice que, estando en el sofá de su hermana, en la habitación del salón de la casa de la hermana, él hizo un webinar para promocionar su curso. Y contaba ahí en la sesión cómo, a medida que iba haciendo el webinar, veía en otra pantalla que tenía al lado cómo le iban cayendo pedidos de PayPal. El típico sueño de los que somos emprendedores digitales y queremos facturar mientras dormimos o mientras hacemos otras cosas, ¿no? Pues eso ocurría en ese año. Así que ahí fue la primera vez que yo escuché la palabra webinar, en el 2011, en mayo del 2011. Y dije, webinar, webinar, ¿qué es eso? Y entonces a partir de ahí me formé, me investigué y en noviembre del 2011 di mi primer webinar, ayudando a despachos de abogados a sacar los mejores rendimientos y estrategias en LinkedIn para profesionales y también en Twitter para profesionales. Y ese fue mi primer webinar con Cisco WebEx. Y desde entonces hasta ahora he dado centenares y centenares de webinars. Webinars abiertos, webinars gratuitos, webinars promocionales, webinars de pago y también he ayudado a empresas e instituciones a poner en marcha líneas muy productivas de generación de webinars, como por ejemplo el Colegio de Periodistas de Cataluña, al cual en el año 2015 le puse toda la parte de webinars o grandes empresas y multinacionales que hoy en día tienen, por ejemplo, departamentos con más de 15 personas generando webinars de manera prácticamente diaria. Ese es más o menos el background y la presentación. Imagínate tú. Wow, qué chévere, pues me he quedado un rato escuchándote toda la historia. Qué interesante, justamente hablarlo desde una storytelling ayuda un montón. Entender que el webinar ahora es una herramienta, como tú decías, de conectar con más gente, de promocionar algún curso a futuro o que el mismo webinar sea algo que tú quieras venderlo. Resulta ahora, hoy por hoy, por eso me pareció interesante abordarlo en este tema, cómo generar los webinars dentro de tu estrategia digital. Entonces, hay muchas cosas que podríamos hablar, pero en forma general, en forma general, bueno, ya hemos hablado y creo que está como sentado y ahora justo post-COVID creo que todo el mundo ha acelerado el comportamiento digital ya por el mismo tema de no poder estar en ambientes físicos con mucha gente. Hay mucha restricción de que haya muchísima gente. Entonces, pues ahora la tendencia es que la tecnología nos ayuda a seguirnos conectando y que los negocios puedan fluir a través del mundo digital. Entonces, el webinar por sí, ya no lo vamos a cuestionar de que sí es o no. No, debería estar, ¿no es cierto? Ahora, ¿en qué definición nosotros, por ejemplo, para una empresa que nunca se ha planteado el tema y que quiere de pronto dar a conocer sus servicios, por poner un ejemplo, podría aplicar el webinar a su estrategia? Perfecto. Mira, mi background, como veníamos en la presentación, se basa en dar servicios de social media, marketing digital y todo esto, por una parte directamente a clientes, empresas e instituciones, pero por la otra es la de formar a esas personas. He formado a más de 11.000 personas en estas líneas de capacitación digital, incluso en Ecuador. He ido personalmente a dar seminarios a Ecuador, a Quito y Guayaquil. Chévere. Bueno, en toda esta línea, yo siempre he enseñado hasta ahora, hasta marzo de este año, que habían dos grandes pilares en los que te tenías que concentrar a la hora de estudiar y entender tu estrategia digital y seguramente compartirás conmigo esta apreciación. Una de ellas es en la parte del community management, la gestión de redes sociales. Lo mismo que decías ahora en la intro, entender las redes, para qué sirven, a qué hora postear, el target, todo ese tipo de cosas, es importante entenderlas bien para comunicar. Vale, es la primera. Pero antes yo decía que eran básicamente dos, community management y marketing digital. Las dos tenían que ir de la mano. Era como un yin y un yang, dos que se complementaban muy bien. El marketing digital te ayudaba a promocionar, vender, email marketing, inversión en pautas y publicidad online, etc. O sea que con las dos ya tenías la unidad perfecta. Pero, ¿qué ha pasado a partir de marzo de este año? Pues que el mundo ha cambiado. Entonces, como tú bien decías, estamos en una situación muy limitada en la mayoría de países, así que ya no podemos tener movilidad, capacidad de reunirnos, el negocio en sí ha cambiado, la capacidad económica de los clientes también. Entonces, ¿qué nos queda para poder seguir con nuestros negocios adelante? Herramientas digitales. Gracias a Dios las tenemos y es hora de ponernos en marcha. Y dentro de ese marco ha salido lo que yo denomino una tercera pata digital. Una es el community management, otra es el marketing digital, pero ahora, además, se ha sumado la parte de los webinars y videoconferencias. Sin una estrategia directa, pensada y profesional en esta área, estás cojo. Y estás muy cojo porque en este momento no nos podemos tirar adelante. Con lo cual, a tu pregunta, te diría que sí, efectivamente, hoy en día tenemos que contemplar dentro de nuestra estrategia digital y de negocio la explotación profesional de todos los recursos que nos brindan los webinars. Y los webinars, hasta hace poco, éramos unos cuantos frikis que teníamos alguna reunión virtual a través de alguna plataforma, pero a partir de ahora es una necesidad. Y esto ha venido como un tsunami frente a los profesionales de comunicación que no estaban preparados y siguen sin estarlo. Y se ha visto mucho, ¿no? Yo acá también entiendo que algo te escuchaba como te había visto en un video, que los profesionales, como tú dices, periodistas, están ahí al frente, saben manejar su arte y todo el tema, pero ya en la parte digital, no, ¿no? Cómo está planteado la luz, desde cómo se enfoca al frente del computador o de la cámara. Da mucho que desear y aquí se ve incluso periodistas que están o incluso, por ejemplo, cuando les hacen entrevistas acá en el Ecuador, que es de donde se lanza este podcast, a personalidades muy importantes que uno diría, pues bueno, vas a ver cómo presentarse, pues da mucho que desear cómo proyecta, ¿no? Porque no hay conciencia, no hay conciencia de este nuevo medio ni tampoco de las pautas y los códigos y lo que tienes que observar. Por ejemplo, nunca hasta ahora nos hemos tenido que forzar a comunicar frecuentemente a través de un computador y la gente, por lo general, te diría que la gran mayoría, no tienen conciencia escénica en el mundo digital. Entonces, los que somos profesionales lo tenemos claramente activo en el ojo, pero los demás no y están, por ejemplo, todo el rato así, o están con un súper contraluz detrás o con un sonido hiper deficiente o con una serie de detalles que dificultan muchísimo y perjudican especialmente la imagen de marca. Con lo cual, ahora mismo, los profesionales de la comunicación, las relaciones públicas, el marketing en general, tienen una gran tarea por delante y es la de conquistar esta nueva pata que nos ha salido y una nueva necesidad digital en muchos aspectos. El escénico es uno de ellos, pero hay más, está el técnico, el de las plataformas, el de la estrategia, el de la planificación y de la integración de todo eso en los planes de comunicación y estrategia digital. Por supuesto, qué bien, y eso trataremos de abordar muy ligeramente, obviamente, en honor al tiempo sobre estas cosas importantes. Ahora, tú has mencionado un tema y has diferenciado, no sé por qué, webinars y videoconferencias. ¿Nos podrías decir un poco por qué es la diferencia? Bien, en el mundo de la comunicación digital que estamos vistos ahora, hay como una gran percepción global cuando no eres técnico en esto que a todo le llamas videoconferencia, porque todo esto es una videoconferencia, evidentemente, así que va a través de internet, se manifiesta a través de la pantalla de un computador, es una videoconferencia, no cabe duda. Pero cuando penetras un poco más en la explotación profesional de este tipo de recursos, te das cuenta de que fundamentalmente hay tres grandes áreas de comunicación implicadas en esta tecnología. La primera de ellas, la más fácil, la más evidente y próxima, es la de las reuniones virtuales, que serían lo más equivalente a una videoconferencia. Luego, la reunión virtual tiene una serie de características, son pocas personas, nos podemos ver las caras todos, es importante la interacción, es importante que haya una proximidad fuerte. Por otra parte, están los webinars. Los webinars están, realmente, la palabra webinar es la contracción de dos términos, que es seminars y web. O sea, son seminarios a través de web. Y un seminario, normalmente, o un evento de este tipo, de esta tipología, es para grandes cantidades de personas. ¿Cómo cuantas? Bueno, a partir de 20, 30, ya eso es una sala con bastante audiencia. Por ejemplo, si tú das un curso presencial a 30 personas, vas a necesitar un micrófono, porque si no, no vas a llegar a toda la sala. Y hay una serie de componentes. Bueno, si esa sala la conforman 60, 70, 100, 500, 1000 personas, eso ya no es una reunión virtual. Ya no necesitas ver las caras. Es más, no vas a poder ver las caras. Si fuera un evento presencial, si has tenido la oportunidad de hablar a una gran audiencia, sabes que no ves nada. Ves una masa de personas que se supone que están ahí. Es más, si estás en un escenario y te tienen puestas las luces, vas a ver todavía menos lo que es la audiencia. Así que, esa es la tipología de un webinar. Un webinar es una sesión online prevista para una gran cantidad de personas en la cual tú como orador o ponente o panelista das tu powerpoint, presentas tu información o simplemente hablas, pero sin esperar mayor interacción porque hay mucha gente al otro lado. No se puede interactuar de la misma manera que si fuéramos 4, 5, 6 o máximo 15. Entonces, por eso hay una gran diferencia. Una de percepción, si no eres profesional le vas a llamar videoconferencia y no es exactamente esto. Si eres un poquito más profesional podrás diferenciar entre una reunión virtual y un webinar. Y si te fijas cuando luego si quieres si tenemos tiempo hablaremos por ejemplo de plataformas como Zoom. Zoom tiene dos grandes áreas. La de reuniones virtuales y tiene un módulo extra que es el de webinars que los trata de manera distinta. ¿Por qué? Porque están enfocados a acciones muy distintas y diferentes a nivel de comunicación digital. Así que, ahí estaría la diferencia básica. Clarísimo. En todo caso, justo ya te adelantaste a una de las preguntas que era la parte técnica, ¿no es cierto? Y ahora hoy por hoy incluso se sabe que la gente de Zoom ha disparado muchísimo justo post-COVID y claro, el CEO de Zoom es uno de los nuevos millonarios a nivel de Ecuador por el éxito que ha tenido, ¿no es cierto? Ahora, Zoom es una de las herramientas que nos has comentado que hay las dos clasificaciones, las reuniones virtuales y los webinars. ¿Qué otra herramienta tú tienes vista para justamente el manejo de los webinars? Mira, mi experiencia con el tema de los webinars me ha hecho transitar por diferentes, prácticamente la mayoría de plataformas que hay en el mercado. La primera que empecé a operar con ella fue Cisco WebEx, WebEx de Cisco. Si estamos hablando de un entorno tecnológico, a la gente seguramente le sonará la palabra de Cisco. Cisco es la empresa multinacional que vertebra internet. Tenemos internet en el mundo porque existe Cisco y sus aparatos, sus routers, switches que no caen, o sea, lo que es el esqueleto tecnológico de internet está montado por Cisco. De hecho, Eric Yuan, que es el CEO de Zoom, empezó en el año 2009 a trabajar en Cisco y estando ahí en Cisco, en la parte de ingeniería, él presentó un proyecto a los ingenieros de Cisco que le dijeron no, eso no va a funcionar, que era videoconferencias a través de celulares. Entonces él le dijo ah, no, no va a funcionar. Bueno, pues entonces se salió de Cisco y quité en lo que es Zoom hoy en día. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues yo empecé trabajando con Cisco WebEx como cliente me refiero. Más tarde, Cisco WebEx no me ofrecía un interfaz demasiado intuitivo o rápido y fácil sobre todo para los clientes que se conectan a las videoconferencias de Cisco WebEx. Ha mejorado bastante pero sigue siendo un poco deficiente en eso. No obstante, es una de las líderes. Más tarde, pasé a trabajar con GoToWebinar, GoToMeeting, todas las plataformas anteriormente llamadas Citrix, la empresa, hoy se llama LogMeIn y te puedo decir que son plataformas absolutamente robustas. O sea, todo lo que son GoToWebinar, GoToMeeting fueron mi primer amor digital desde el punto de vista tecnológico en esta materia. Y como tal, lo recuerdo. Ya sabemos cómo recordamos a los primeros amores, ¿no? Pues en este caso fue mi primer amor y lo estuve manteniendo durante bastantes años. Pero llegó un momento en el que por mi propia dedicación y por mi propia parte de docente de temas digitales tenía que enseñar el celular, tenía que enseñar cosas que ocurrían en un iPad más allá de una simple presentación en Keynote en el caso de que sea Apple o un PowerPoint en el mundo del PC. Entonces, LogMeIn no me permitía hacer eso con facilidad. y busqué en el mercado a ver cuál era la aplicación puntera en ese momento y me encontré con Zoom. Así que a partir de ahí del año noviembre del 2017 que soy usuario profesional de pago, me refiero, de las plataformas de Zoom. Y desde entonces hasta ahora he utilizado Zoom y ahora estamos en, ahora mismo estamos en una reunión de Zoom. Así que eso consagra esta plataforma. Pero además tengo experiencia en otras como por ejemplo Google Meets o actualmente con la despuntada que ha tenido Google, perdón, Zoom en este momento de mercado que ha pasado de 10 millones de usuarios a principios de marzo a más de 350 en este momento de 10 a 350 millones es una brutalidad. En el momento el mercado de las videoconferencias se ha despertado de sopetón. Y ha dicho ¿Quién es este que se está yendo? Que se está llevando todo el mercado. Y rápidamente han puesto en marcha su respuesta y así Google Meets se ha vuelto gratuito en una circunstancia como la que tenemos ahora. También Cisco puso cuentas gratuitas y por supuesto el que está muy fuerte también persiguiendo en este momento Zoom es Microsoft Teams. A nivel corporativo Microsoft es muy fuerte. Teams es la evolución natural de Skype en el entorno de videoconferencias o Skype for Business incluso. Así que ahí tenemos otra línea. Pero hay otro apartado que es como un universo paralelo aparte que es el de las de los webinars o sesiones online que forman parte de los campus académicos de los campus virtuales de las universidades que están ahí metidas. De ahí tenemos por ejemplo plataformas como Moodle que es la gratuita la que todo el mundo utiliza cuando quiere montar un campus online sin pagar la licencia porque es así. Y luego están otras de primer nivel como son por ejemplo Blackboard Collaborate o también de la propia casa Adobe que está Adobe Connect que ahí está muy metida en el entorno digital. Y luego hay otras que están saliendo poco a poco como por ejemplo aunque ya ha llevado un tiempo como Blue Jeans que ahora mismo la ha comprado la empresa de celulares Verizon en Estados Unidos o también una de las últimas que también se escucha bastante que es Jitsi por su facilidad a la hora de generar videoconferencias. Pero hay una gran diferencia entre las grandes plataformas en las cuales tú te jugarías tu reputación y la de tus clientes montando un evento complejo y otras que simplemente servirían para dar para tener reuniones virtuales de manera frecuente y muy fluidas. E incluso gratuitas. Bueno, ahora como nos has abierto un abanico impresionante y justamente producto de la demanda ¿no es cierto? A este tema post-COVID que ha hecho que la gente se dispare a utilizar estas herramientas y que justo habíamos visto que Cisco lo lanzó y ya está lanzando algunos temas gratuitos. ¿Cómo ves tú Google Meet que también lo lanzó gratuito? Entiendo que no hay cómo grabar por ahí a diferencia de Zoom. tiene sus limitantes ¿no? Te amplía más la cobertura pero todavía a mi percepción tú eres el experto y nos contarás siempre Zoom da más facilidades ¿no? Absolutamente sí. Una de las grandes ventajas que tiene Zoom y que la ha tenido desde el inicio es que ha nacido pensando en la emisión de vídeo mientras que el resto venían de una parte muy corporativa vamos a llamarla antigua en la cual el elemento principal era la llamada la conference call de hecho tiene muchos sistemas de incluso seguir el audio por teléfono todavía o la compartición de PowerPoint el PowerPoint no utiliza prácticamente ancho de banda es muy pequeño todo lo que transita por el ancho de banda mientras que otro tipo de contenidos como el audio y el vídeo sí en ese sentido Zoom ha nacido digital especialmente pensando en el vídeo por eso tiene una enorme y muy buena calidad de vídeo sin perjudicar el ancho de banda y también de audio es más y de vídeo en directo si nosotros ahora quisiéramos compartir un vídeo que tenemos incrustado en un PowerPoint o un vídeo que está colgado en YouTube o un vídeo a través de nuestros celulares podríamos hacerlo perfectamente a través de Zoom cosa que en otras plataformas no ocurre es complicado porque la propia tecnología en la cual están basadas es distinta así que efectivamente tiene un punto a favor no Zoom que en este caso ya partió con esa visión de que se maneja a través del vídeo eso es la deja en una posición tecnológica muy favorable y sobre todo es fácil es fácil de montar es fácil de generar una primera reunión es fácil para la gente asistente incorporarse a una sala de Zoom aunque haya un pequeño momento en el que quizá te descarga o abre alguna aplicación es mínimo la intrusión es mínima en ese sentido por ejemplo Google Meet también es muy bueno y es muy sencillo es más la potencia que tiene Google como tú sabes es enorme a nivel mundial y lo que ha hecho entre otras cosas es añadir el botón de Google Meet dentro de Gmail así que ahora es sumamente fácil en una posición de monopolio total pero bueno es sumamente fácil pinchar la parte de Meet dentro de Gmail y iniciar una conversación fácil pero ojo incluso dentro del calendario hay niveles también hay niveles lo ha puesto en todas partes de sus productos ya lo ha colado ahí pero hay niveles de complejidad a la hora de montar eventos y soluciones online más allá de verte con una persona eso es fácil para la mayoría ahí no habría prácticamente discusión escoge la que más te guste y tiene una reunión ahora ¿qué pasa cuando viene un cliente y te dice voy a tener un evento durante tres días desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la noche en la cual vamos a tener cinco ponentes por la mañana cinco ponentes por la tarde va a haber una mesa redonda varios presentadores y además en un momento determinado nos vamos a partir en salas y se van a seguir los talleres así y además habrán por ejemplo como me ha pasado últimamente van a haber traductores simultáneos que estarán tradujiendo la información a varios idiomas y todo eso y eso ¿cómo lo montas con Meet? claro difícil es imposible de montar con Meet entonces va muy bien es muy sencillo para que hablemos tú y yo y unos cuantos más a nivel de reunión como si estuviera en una sala de empresa pero cuando pasas a la siguiente liga ahí no todas las plataformas responden entonces ahí es cuando te la juegas porque si un evento sale bien es estupendo pero si sale mal sale muy mal o sea se te corta la señal la gente no te escucha el vídeo se congela empiezas a perder calidad y entonces si lo haces tú a nivel tú mismo porque eres tú y mira vale pues te saldrás tú perjudicado pero si estás llevando esto a cabo de una gran corporación y al otro lado hay centenares de personas es un daño mayúsculo entonces y proyectas en vez de proyectar una buena imagen pues es todo lo contrario por no haber manejado bien es todo lo contrario amplificado además entonces si haces malo un webinar al inicio por ejemplo quién se va a querer conectar al siguiente y ya esa reputación queda y es bien complicado no queda entonces es muy difícil que las personas se olviden de lo mal que lo pasaron en la anterior sesión y que te den una segunda o tercera oportunidad porque piensen que ya has aprendido entonces ahí está el gran reto de comunicación actualmente para las empresas por una parte la necesidad de comunicar segunda la oportunidad de comunicar que nos dan estas herramientas pero la tercera es la responsabilidad a la hora de hacerlo bien porque hay un hecho que es importante destacar y es que si lo haces mal cuando lo haces en nombre de una empresa el público asistente no disocia tu figura de la de la marca no hacen un pensamiento como este no dicen ah es que la tecnología es muy malo presentando o es muy malo esto está muy mal organizado pero la marca es buena no ese pensamiento no lo hacen lo unen todo y dicen todo esto es fatal porque la marca es muy mala entonces nos podemos permitir estar en esa situación es el pensamiento que como profesionales tenemos que hacer por supuesto que sí mira que a veces se nos queda el tiempo cortito pero hay una pregunta que me queda en en stand by que es el manejo de las estrategias y algo ya lo hemos comentado que aparte de identificar la tecnología que hemos hablado de muchísimas herramientas sí sería interesante saber para qué lo necesitamos ¿no es cierto? y pues bueno y para ver si podemos completar un poco hablando de estrategia por ejemplo y vamos a poner un escenario muy práctico de mucha gente que quiere comunicar como tú bien decías es una estrategia que me va a permitir comunicar si yo lo que necesito es comunicar a través de los medios digitales algún producto puede ser un producto físico puede ser hasta un infoproducto como un curso ¿cómo podríamos de manera muy práctica enfocar el webinar como la estrategia para dar a conocer ese curso o ese infoproducto o ese producto en general? ok hay muchos infoproductos que se apoyan de una manera sustancial en los webinars de hecho forma parte del embudo o de los de los distintos pasos de promoción en un por ejemplo un curso online el de invitar a las personas a que asistan a un webinar que vas a dar dentro de poco y que ahí será como una masterclass en la que vas a desgranar lo bueno bonito y maravilloso de tu esencia de tu curso eso lo vas a dar en un webinar y la gente le animas a que venga ¿por qué le animas a que venga y no lo das simplemente por ejemplo por un vídeo en directo en redes sociales que también forma parte de la estrategia porque al animar a las personas a asistir vas a forzar a que las personas se registren en tu webinar entonces de esa manera vas a obtener sus datos vas a obtener el nombre el apellido el email como mínimo entonces a partir de ahí eso formará parte de tu activo digital y formará parte también de las acciones de promoción de tu propio producto o servicio en el futuro con lo cual no es lo mismo promocionar por promocionar que hacer que las personas vayan a un webinar ahora el webinar en cuestión tiene que estar bien promocionado tiene que ser interesante tiene que tener un buen titular y un buen enganche como seguramente ya sabemos en este mundo digital ¿no? a toda la parte ¿cómo se puede promocionar bien un webinar? porque bueno ya hemos hablado que debe tener el contexto o sea debo primero tener claro un enfoque un objetivo para que lo quiera exactamente y de ahí y así ya tengo listo el objetivo ¿cómo promociono de manera eficiente un webinar? vale aquí hay varias el webinar no es distinto a cualquier otro producto digital así que si tú tienes en mente los distintos canales que podrías utilizar para vender algo online pues sería lo mismo porque al final no se trata de vender sino de animar a que la gente se apunte si tienes un público conocido fiel y forma parte de tu lista o tu base de datos de emails nada pues ahí son campañas de email teniendo en cuenta que por ejemplo cuando se organiza un webinar se suelen enviar bastantes emails por ejemplo se organizan en el contexto de una semana no con mucha más antelación porque el webinar como si fuera un producto de mercado se consume fresco entonces no hay mucho tiempo entre que tú lo anuncias y el webinar se va a dar pero de lo más bastante ese tiempo máximo suele ser una semana y en esa semana los que trabajamos en el mundo de los webinars sabemos que tienes que enviar más o menos unos 7 emails para que la gente venga y cuando si lo haces solo por email si tienes grupos de whatsapp ánimo pues dale a los grupos de whatsapp y también invítalos por ahí si tienes usuarios en otras plataformas empieza a publicar en las redes de manera gratuita que vas a tener este webinar que es una masterclass y lo vestirás como quieras pero la idea es que la gente venga y se inscriba de los que se vayan a inscribir como si fuera un embudo nuevamente no van a venir todos más si es un evento gratuito normalmente el ratio de asistencia está en torno al 50% entonces si se te han registrado 100 personas calcula que 50 van a venir de los 50 que van a venir y te van a escuchar todo tu discurso seguramente la gran mayoría de los 50 sí y cuántos al final convertirán aproximadamente entre un 3 y un 7% depende de lo buena que seas vendiendo en el webinar esa parte de lo buena que seas vendiendo el webinar forma parte de otra especialidad que es la de cómo vender en webinars que es otro tema entonces ahí es un universo que se nos abre pero más o menos podríamos hablar por ahí que la estrategia constaría de estos pasos promoción por email promoción por redes sociales y luego siempre está la opción de pagar pautar invertir dinero en campañas publicitarias en instagram en las historias de instagram en el feed de instagram en facebook y también en google ads si quieres claro y bueno es todo un mundo ¿no? ay mi querido Enrique nos dejas ahí con el abrebocas de aprender muchísimo más sobre los webinars ya más bien te emplazaré para que en otra oportunidad nos visites y nos comentes nos compartas por supuesto estas experiencias muchísimas gracias más bien a ti y estoy segura que del otro lado la audiencia quedará también deseosa de poder contactarte donde podemos ubicarte redes sociales tu página web por favor perfecto pues lo más directo es ir a mi página web a la de la empresa que se llama community.es de letra c-o-m-m-u-n y latina t-y community en inglés punto e-s y ahí está toda la información de los cursos que tenemos en el área de los webinars y también de los servicios que ofrecemos y a nivel personal me podéis encontrar simplemente googleando Enrique San Juan y ya os van a salir ahí las cuentas de todas las redes sociales porque prácticamente estoy en todas ellas por cuestión de ánimo porque me gustan y también porque es mi trabajo estar ahí presente en ellas excelente pues bueno ya saben va a quedar en las notas del programa los enlaces para que a todas las personas que quieran aprender más de cómo montar la estrategia cuál sería la técnica cuál sería incluso la forma de vender dentro del webinar que ya hay mucho por contar pues es algo que todas las empresas ahora hoy por hoy deberían tomarlo como consideración para poder llegar ampliar el radio de cobertura porque aquí pensar que ya el tema de un webinar de tener un seminario ya no se enfoca solo a una geografía sino que esto se puede ampliar a nivel internacional sumamente sumamente interesante así que mi querido Enrique nuevamente mil mil gracias por todo tu valioso tiempo por todo ese conocimiento que nos has dejado por ese buen sabor de boca de querer aprender muchísimo más y pues gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en Spotify en Google Podcast en iVoox en iTunes también el formato de video en YouTube por suscribirse a los cursos ya saben porque si ustedes del otro lado esto no existiría nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un segmento de marketing un fuerte abrazo gracias mi querido Enrique muchas gracias a ti Katia y a la audiencia un saludo gracias